Salí del fango, yeh, ya claro que vengo supiendo de rango, si, pa' que sepa que la vida es una ruleta Si no vas a opinar mejor calla esa jeta, ando en bici porque aun no tengo jibeta Pero gracias a Dios poco a poco con esta pista y palabreo, le doy al mundo la vuelta Pa' que sepa que mi telepea el estilo de Mickey Wall la revienta Así que dale play, gracias a Dios vivo como rey, trabajando como wey, hola rey wey Mi telepea rompe la pista y viola la ley, un colombiano ma' Pa' los que critican men lo tienen que mamá, no hay maná Un flow a lo calle trece, cabrón tengo este pa' que me lo bese Pa' las nenas malan con mi pete y esos diez tan de suerte Salí del fango, yeh, ya claro que vengo supiendo de rango, si, pa' que sepa que la vida es una ruleta Si no vas a opinar mejor calla esa jeta, ando en bici porque aun no tengo jibeta Pero gracias a Dios poco a poco con esta pista y palabreo, le doy al mundo la vuelta Pa' que sepa que mi telepea el estilo de Mickey Wall la revienta Soy un monstruo, tú me ves y corre como Shaggy Eres tan malo que tu propia sombra te traiciona Te caso como Jalo matando de encerrona Hipocresía es lo que más de uno amontona Alerta roja, no te pases pa' mi zona Porque comandando ando, vigilando ando Por tu cabeza cabrón un par de pacos están pagando Salí del fango, yeh, ya claro que vengo supiendo de rango, si, pa' que sepa que la vida es una ruleta Si no vas a opinar mejor calla esa jeta, ando en bici porque aun no tengo jibeta Pero gracias a Dios poco a poco con esta pista y palabreo, le doy al mundo la vuelta Pa' que sepa que mi telepea el estilo de Mickey Wall la revienta Mi CLF baby Subiendo Subiendo de rango, subiendo de rango Subiendo de rango, subiendo de rango Subiendo de rango, subiendo de rango Y gracias a Dios ya salí del fango Ponle esto Y tú creyendo que vas a salvar el mundo Creyéndote Rambo Lo único que sé es que Una más Pa' subir de rango 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 La tengo clara Como agua clara Y al salir del fango Subiendo de rango Pa' subir de rango Pa' subiendo de rango Gracias.